Amigos, amigos de Youtube, miren, la forma de pensar la gente, la gente en este mundo es bien vengativa ¿Y saben por qué les vengo yo a hacer este video? Porque, eh, el Mario, el Mario Chapincito, el, mejor dicho, no sé si será ex mujer, ex marido de la Sara O será marido, no sé, pero como esa gente son puros teatreros, no sé, pero si no, imagínense Recuerdan que el, que el, que el Mario, oye, yo digo, la gente a veces no saben qué hacer No saben de dónde agarrarse, Dios mío, Dios mío, ahora sí digo Dios mío, porque yo no sé, la gente Yo por más necesidad que tenga, pero yo, yo nunca he metido cosas de Dios para hablar de él y decir, vea Recuerdan ustedes del video donde supuestamente Mario salía bien vestidito, con una corbata y una biblia en la mano Que estaba siendo hermanito Recuerdan que la Sara también dijo que ya había buscado el camino de Dios Y que ya se había alejado del mundo mundano, de las maldades, de las cosas de Satanás, dijo Por ahí tuvo medio un percance con la suegra, cogió, se fue, ni se despidió, se fue a buscar al Brian El Brian le hizo el ñacañaca, me imagino que sí se lo hizo el ñacañaca Andaba buscándolo al coche Dicen que el coche le mordió el pescuesa, ahora regresó nuevamente con Mario Ahora, el video se trata por qué esta gente es tan mala gente Miren, Sara estaba trabajando con Michael No sé cómo fue, pero el Mario le quitó a Sara Ahora Sara va a trabajar para el canal de Mario Bueno, no es el canal de Mario, pues de una señora de Estados Unidos en canal El Mario trabaja o ahí Entonces Recuerdan que también Mingo Mingo también estaba trabajando ahí Con Mario Y iba a trabajar ahí Ahora resulta que Que esta persona Esta persona Michael Le quitó vuelta al Mingo Ahora Mingo va a trabajar para Michael Yo me imagino que Michael se estaba quitando porque se la quitaron a Sara Dijo, no, pues tú me quitas a Sara y ya te quitó a Mingo Mingo también está Jala gente igual que Sara Pero yo lo que digo acá, oiga ¿Qué pasó con esta gente que ya se había apartado del mal? Que ya habían buscado el camino de Dios Que estaban en el camino correcto Pero ¿Qué pasó? Porque yo lo vi al Mario que andaba bien vestido Con una Biblia en la mano Ahora ya no habla solo más de ñacañaca De tanta cosa ¿Y qué pasó con la Biblia? ¿Qué pasó con ese traje y esa corbata que él tenía? Cuando salió dijo Hermanos en Cristo Vamos a hacerlo Hacer lo bueno Vamos a hacer lo que Dios manda Ayudar al prójimo Ahora resulta que se rentó una casa Mejor para ponerse a hacer ñacañaca Y me imagino que esa muchacha que sale ahí Tiene marido No recuerdo el nombre bonito Melanie Melanie o algo así Que llama a esta muchacha Que sale ahí Porque es donde yo tengo entendido Esta muchacha tiene marido Y me imagino Que el marido también la manda para allá Pero yo digo ¿Qué pasa después cuando ya apagan las cámaras? Y no hay video Yo me imagino que ahí cierran las puertas Y se ponen a hacer ñacañaca Se ponen a hacer ñacañaca Les doy una apuesta Que estas Porque en ese pueblo Lo único que saben hacer es Hacer videos Hacer ñacañaca Revolcarse entre todos ¿Y qué más pueden hacer de esta gente? Y hablar de Dios Ponerse a decir que sienten el llamado Que ya están apartados Pero la verdad es mentira ¿Qué ofensa tan grande? Es como por ejemplo A Lucito lo vieran vestido de corbata Y con la Biblia en la mano Y después de vuelta lo ven En el mundo mundando Entonces ¿Qué es? Esta gente no tiene Sentido De las cosas que hacen Ellos piensan que Hoy soy hermanito Mañana soy Soy satánico Y así no pasa nada Entonces Me imagino que Si lo contrató Michael a Mingo Es porque se está desquitando Porque Él ¿Cómo se llama? Le quitó a Sara Y lo peor que todo Se pelean por Sara Yo digo Que es que no hay más mujeres En esa aldea Muchas veces La gente le había dicho Mario Consíguete otra mujer Que esa mujer no vale Porque esa mujer Bueno Yo digo ahí La realidad Aunque se ofendan Ahí todos se conocen La nalga ¿Serio? Todos se conocen La nalga Ahí entre toditos Toditos se conocen La nalga Entre familias Primos Hermanos Y de todo Y no es que yo Hable de por gusto Pero las veces son así Y eso es lo que han dejado Ver en los videos Que todos se conocen La nalga Miren En esa separada de Mario Ella ya fue Estuvo con el tal Brian Después Se fue a meterse Con el Con el coche Vean Y yo me imagino Que también le dio Su regalito a Michael Porque tampoco es así Me imagino Que si se le dio Un regalito al Michael También su probadito Dos Dos Tres probaditos Me imagino No estoy tan certero Pero me imagino Que así es Porque Había videos Donde se lo veía Que el Michael Si Como que si También le hacía A Andar por ahí Picando Y por aquí Y por allá Porque me imagino Que si Entonces Por eso le digo A esta gente Ni entre ellos mismos Si quieren Se odian Se quitan La mujer De uno al otro Se pasan La bolita De aquí Para allá Y no pasa nada Bueno Entonces amigos Así es como Está el tema De 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 este Mario Sara Aunque el Rayan Fue a darle Una golpiza Por celos Porque si fuera Puro chono Tendría que haber ido A estar peleando Algo Que no Tiene nada que ver Entonces Me imagino Que Sara Si vive Con el Tal Mario Aunque presentan Otra muchacha Ahí Pero dicen Que esa muchacha Si tiene ya marido Y entonces ¿Por qué Dicen que esa muchacha Anda con Mario? Que es la nueva Pretendiente de Mario Que es la nueva novia Pero esta muchacha Tiene marido Te digo Yo teniendo a mi mujer Y le voy a prestar A otro man Para que Vea Présteme a su mujer Que vamos a hacer un video De que ella es mi novia Y que Yo soy su Su novio Y que Y vamos a hacer unos videos Mocena Román No llévela nomás Váyanse Váyanse Llévela nomás Para que Se la presto Para que vaya a hacer unos videos Que Quiere a su novia Y hágale Ñaca Ñaca Y cuando se va Yo digo La hambre es poderosa Pero Llegar a ese extremo Hasta de prestarte La mujer Para que hagas un video Ya Eso se pasa Y eso no se ha visto Ni en la rosa De Guadalupe Amigos Así que amigos Comenten Opinen Suscríbanse Yo soy Luisito Y nos vemos En otro video Bye bye